Desde la antigüedad, la filosofía y la medicina han encontrado una relación muy peculiar entre las emociones y la manifestación de fenómenos en el cuerpo. Algunas perspectivas científicas han encontrado una clara relación evolutiva entre las emociones y las reacciones psicofisiológicas que aparecen después de experimentar determinadas emociones. Durante el año 2013, Lauri Noemenma, profesor de neurociencia cognitiva de la Universidad de Alto en Finlandia, junto con un grupo de científicos, realizaron una serie de cinco experimentos con una muestra de 700 personas. Los experimentos consistían en que los participantes localizaran las zonas de su cuerpo activadas al experimentar un conjunto de determinadas emociones, comenzando por las emociones más básicas como el miedo, la ira, la sorpresa, el disgusto, la tristeza y la alegría. Posterior al registro de las primeras emociones básicas, se estudiaron una serie de emociones más complejas como la ansiedad, la depresión, la vergüenza o el enamoramiento. El objetivo del experimento era comprobar si las emociones pueden generar alguna clase de activación fisiológica. De ser así, entender en qué zonas del cuerpo se localiza cada emoción. El experimento se realizó en cuatro fases distintas. La fase 1, conocida como la fase de las palabras, consistía en que los participantes colorearan en una silueta humana en blanco las zonas que se activaban al sentir determinadas emociones. Al finalizar el experimento, los científicos se percataron de que los participantes solían colorear las mismas zonas en donde sentían ciertas emociones específicas. Esto sucedía un 70% de las veces, lo que significa que los seres humanos solemos relacionar las emociones con lugares específicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la ira suele sentirse comúnmente en el estómago, mientras que la tristeza en el pecho y la garganta. La fase 2, conocida como la fase de las frases, consistió en que los participantes tenían que leer un conjunto de pequeñas historias o enunciados y posteriormente relacionar cada frase con una emoción, para luego describir el nivel de intensidad con el que se vivía dicha emoción en una escala del 1 al 5. Frases, por ejemplo, es un día soleado de verano y vas manejando a un lado de la playa en un auto convertible junto con tus amigos. Todo esto mientras están escuchando música a un alto volumen. Dicha frase se asociaba comúnmente con la emoción de alegría. Por otro lado, frases como estás entrando en un hospital y logras observar a un niño que difícilmente sobrevivirá, generaba tristeza en los participantes. Esta segunda fase del experimento permitió entender cómo los conceptos que tenemos de las emociones se pueden articular en frases descriptivas de un escenario hipotético. La fase 3, conocida como la fase de las películas, consistía en mostrar a los participantes breves fragmentos de películas sin sonido, en los cuales debían escribir la emoción más predominante al ver dichas escenas. Se eligieron escenas que produjeran tristeza, miedo, disgusto, felicidad y neutralidad en los participantes. El objetivo de esta fase era analizar cómo al observar ciertos escenarios hipotéticos aún sin audio o palabras, las personas podemos generar una reacción emocional de una interpretación individual. La fase 4 o fase de las expresiones faciales consistió en mostrar a los participantes un conjunto de fotografías de personas realizando diversos gestos faciales, de tal forma que el sujeto tenía que relacionar la expresión facial con una emoción en específico, por ejemplo, la tristeza, el enojo, el disgusto o la sorpresa. Posteriormente se realizó una fase 5 del experimento para recolectar los datos de los cuatro experimentos anteriores y reflejarlos en estadísticas, notando que más allá de la nacionalidad y el origen cultural de cada participante, los resultados eran muy parecidos, por lo que podríamos hablar de un abanico de emociones universales y de una manifestación física también universal. El mapa de las emociones sirve como una herramienta para identificar procesos psicofisiológicos que van más allá de un nivel educativo o una estructura cultural nuclear. Dejaré el estudio en la descripción del vídeo, aunque debo mencionarte que el texto está en inglés. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like y suscríbete. Te habla Duyermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia. ¡Gracias! ¡Gracias!